Vida de Santos Queridos hermanos y hermanas, que el amor y la paz de Dios reinen sus vidas en cada uno de sus hogares. Hoy 22 de diciembre la iglesia nos presenta como modelo de santidad a Santa Francisca Javier Cabrini. Una religiosa italiana que fue capaz de realizar toda una epopeya lejos de su patria. Fue una intrépida misionera de Cristo, pues su infatigable y profética labor a favor de los más pobres así lo demuestra. Nacida en Lombardía, Italia en el año 1850. La familia Cabrini era sólidamente piadosa. A los 18 años obtuvo el grado de profesora. Fue una mujer de acción católica, práctica, haciendo que la obediencia fuera parte de su ser. Dedicó su vida a una obra misionera de carácter especial. Cuando quiso ser una simple y oscura monja en una comunidad ya existente, su obispo le ordenó que fundara una congregación de religiosas misioneras. Comunidad de misioneras del Sagrado Corazón. El fin principal de las hermanas misioneras del Sagrado Corazón era la educación de los jóvenes. Cuando quiso ir a China, el Papa León XII le señaló a América del Norte. Fundó escuelas, edificó orfanatos, construyó hospitales. Para ella, anunciar el amor de Dios significaba llevar la vida, la verdad, la esperanza, la paz, la justicia y la fraternidad allí donde hacen faltas estos valores. El 22 de diciembre del año 1917 muere en Chicago. Es canonizada el 7 de julio del año 1946 por el Papa Pío XII y posteriormente proclamada patrona de los emigrantes. Oremos, oh Dios, te suplicamos que por la intercesión de Santa Francisca Javier Cabrini, quien se entregará en cuerpo y alma a la evangelización en tierras extranjeras, seamos nosotros también capaces de ir a llevar tu buena nueva a aquellos lugares donde no te conoce. Amén. Y no olvides que tú también estás llamado a la santidad. Que Dios te bendiga. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Vida de Santos Vida de Santos